Diario de Chiapas punto com, todo en un mismo sitio, presenta Por lo menos un centenar de personas que son habitantes del predio denominado Santa Inés Allá en el municipio de Berriotábar Se manifestaron este jueves aquí en la capital de Tepaneca Es demanda de que diversas autoridades correspondientes Pues que agilicen la regularización del mismo Cabe señalar que en punto de las 10 horas Los manifestantes bloquearon la avenida central Pues en demanda de que autoridades como la Secretaría de Gobierno Projeta, entre otras dependencias Activicen la regularización de esta enfermedad Y aquí aseguran que tienen más de 10 años viviendo en el mismo Y hasta la acecha pues se encuentran asuntados de manera irregular Por lo que piden ellos tener certeza en cuanto a su propiedad Si ya pasa diario El valor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!